Aquí hay, ay, yo nunca estaba quebrándolo, no me eché. ¿Hay papel? Sí. A ver, papel. Aquí hay. ¿Cómo lo titulamos? Oye, esta es la concha de tu madre. Ahí está, chica. ¿Agua, por favor? ¿Cómo? Agua. No, agua. Bueno, tres, dos, uno, acción. Oh, ya. Ahí está, chica. Esto. Voy, voy, voy Pero agua para el pincel No hay aire todo Amelia dice, el arte no descansa Amelia Además no descansa en las 24 horas del día Ahora ya, ¿no? Con la televisión Grupo Cero Grupo Cero.org ¿Qué? ¿Yudita entera en la televisión? Sí ¿Sí? Sí, nos ha dicho en flamenco, tango, poesía Que estaba muy bien ¿Cómo? Que en el espectáculo del miércoles ¿Y lo pasaste por televisión? No, que estaba muy bien lo de la televisión Que en el espectáculo de flamenco, tango y poesía El miércoles dijo que Que le gustaba mucho Carlos Arturo Sán, quise maestro En el 2018 Le andaré tocando el timbre a su casa Espero que me reciba Aunque sea con unos mates ¿Quién, quién? Goyo Shang Oh, yo querido Sí, que te recibo Sí, que te recibo Y después Lo que pasa es que no puedes caminar Si no, te devolvería la visita Pero bueno Sí, te recibo Te recibo A media día Dice Aquí gozando De verte pintar Y conversar De verle Y Armando Reno Dice Buongiorno maestro Buongiorno Per la matina Dame la paleta esa Pongo colores Pongiorno maestro De los diferentes Bueno Azul Este también Azul ¿Este o oscuro? Este 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 Carta Bueno, bueno ¿Blanco o no hay blanco? Sí Eh Mar, mar, mar ¿Negro o no hay negro? Sí ¿Qué? Sí, aquí No hay No hay No hay No hay Aquí Entra ¿Este es un ¿O hay algo? ¿Aribor? Sí Sí ¿Aribor y blanca? Dame la La cosa mía Las espátulas Están ahí Hay una Hay otra Aquí Esta Esta ¿Ya está? ¿Ya está? No, no, no. Imagínate, quieren mandar a Soraya para allá, para encargarse de Cataluña. No, joder. Soraya se entiende muy bien con Jonquera. Acabaste pareja mentira. Sí. Tuvieron relaciones prematrimoniales. Después de la vida, ¿qué es lo invento? ¿Qué es lo invento? ¿Qué es lo invento? ¿Qué es lo invento? Una vez me querían ser responsables de las camas redondas. Dicen, no, yo pasaba en Roma, macho. Ah. Y en la Roma, aquí va. Porque ahora los italianos se han vuelto muy cristianos. Muy cristianos. Nunca me imaginaba que el amor de una mujer me llevaría al horror de querer perderme un tío propiamente en el corazón. Laura López dice, buenas, ¡qué alegría! Y Julián Gallego dice, buenos días, me nacen. ¡Hola, Julián! Te estaba esperando. Te enteraste que está en la televisión, ¿no? Vamos a mejorar la programación esta semana. Pero están a 24 horas. ¡Oh! Sí. ¿Se enteró? Sí. ¿Y qué tal la ves? ¿La ves, Juliet? La televisión Grupo Cero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué tiempo que aplaudió! Pues ya está del mercado, ¿no? Bueno, realmente por la cara tan bonita que tiene esta niña. ¿Quién tiene la niña cara? Juliet dice, sí, me encanta la edición. Hay un caballo también, una persona encima. ¿17? Sí. Fantástico. Me voy a poner por aquí un poquitín. Sí, pero ¿ustedes saben realmente lo que está pasando en Cataluña o no saben? No. No. Parece que es una, ¿qué? Es una historia de amor que es... Una historia de amor, ¿no? No sé, creo que... Sí, algo raro, ¿no? Entre Puigdemont y la... No, Junqueras... Y... Y la quita pintada. Y la vicepresidenta. Uy, uy, uy. Se va muy pobreza el pastel. Por aquí ponen cara de sorpresa. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Nada, es que es para preco o... No, eh... A mi me llamaron, Junqueras y la vicepresidenta para que me diaran. y yo vi que estaba muy agitado y me dijo bueno se echaron un polvo y después volvemos entonces yo me fui me imagino que se echaron un polvo porque estaban más tranquilos y ya se pusieron a conversar ¿pero han hecho todo este quilombo para encontrarse? viste vos bueno, ¿dónde está esto? sí ¿te pongo otra? ¿qué? otra tela ¿quién es que nada que hay con ella? estaba escuchando recién en la televisión ¿cómo? decía lo mismo ¿no? ¿no? decía lo mismo estaba pintando en la televisión y había el mismo menú ¿en serio? sí bueno hoy hay patatas fritas ¡uuh! sí, la chichita y la patata en la máquina ¿y qué tal? bien ¿este cuadro está a la venta? ¿este? chiquito ¿quién es? vamos a quitarle no, que lo digo para que ¿quién pregunta? los espectadores lo pregunto yo pero para que nuestros espectadores es el que lo ordenaron en 370 euros 370 euros señores un cuadro original que usted ha podido ver pintado no hay gasto de envidio ¿no? precioso a mí me gustaría hacer una escuela de pintores nada más que para bajar el precio de la pintura ¿no? bueno, pintores Virginia es una buena pintora ¿no? ¿me entendés? pero había 10, 15 pintando 6, 7 cuadros por semana y bajamos el precio de todos los cuadros de todo el mundo que vendemos a 300 y vendemos a 500 ay, qué hambre que tengo vale ya está ya está, ¿no? y al final no me dijiste lo que está pasando en Cataluña no, no es que no lo sé es que no lo sé parece que es una situación a ver vamos a Virginia que es un poco revolucionaria ¿qué está pasando en Cataluña? a ver en Cataluña ¿qué está pasando? pues una muy gorda ¿por qué? porque vamos a ver según dices tú va a tomar poder ahora Junqueras porque dicen que si se repite en las elecciones los de la PDCAT sacarían más votos ¿eso dicen? eso he oído y va el PP con boquita pintada allí a dirigir Cataluña pero no no se presenta el PP saca 15 votos en Cataluña ahí ya se te pone el PP saca 15 votos y además le han invitado a Puigdemont a presentarse a las elecciones invitado o sea es ilegal está juzgado y le ¿quién le invitó a las elecciones? no esta mañana no se entiende nada no se entiende no se entiende y están seguros que no gana Puigdemont de nuevo yo creo que pero pusieron de la fecha de las elecciones un jueves el 21 de diciembre justo cuando la gente la gente está ocupada en las compras siempre hacen eso en navidad lo ponen bueno el año pasado cuando el PP ganó utilizó el mismo método el mismo método y los recortes en agosto los catalanes van a votar aunque sea en la noche a los catalanes les viene bien votar ahí porque ahorro gana Puigdemont el 21 de diciembre gana Puigdemont si se presenta son apuestas muy fuertes las del gobierno equivocadas porque ¿qué hacen si gana Puigdemont de nuevo? ¿qué hacen? porque Puigdemont va a seguir echando la pelota con la independencia de Cataluña por un lado o otro además va largo porque gana de las elecciones le van a demandar pero por eso parece que lo que les interesa es hacer ruido con otra cosa que con su corrupción también porque si no es que no tienen ni y sufrirse al Podemos y aunque se alienten el peso y ciudadanos igual aunque se alienten el peso y ciudadanos no van a poder no pueden en este momento no pueden pero tenían mayoría absoluta que se ejecutan y todos nosotros no llegan no llegan la apuesta es que no van a alcanzar la mayoría absoluta entonces terminándose tres, cuatro libros son de largo eso es eso es lo que piensan que han ganado otros cuánto hacían los pintados ya pinto mal no pinto bien Ignacio Guizar dice muy buenos días muy buenos días Ignacio Ignacio ¿dónde está? ¿está en México o todavía está por España? no, está en México ya el que está por España es Elías que estaba en Barcelona ¿se llevó? sí, parece ser que va a venir a Madrid ahora que estaba en Barcelona dice Juliet que se está cortando mucho a lo mejor la tele tira ¿no? ¿está qué? que se está interrumpiendo la conexión y es que hay mala conexión a internet y puede ser que a lo mejor se está la tele encendida apaga, apaga ay, Julio cómo no se interrumpen coichos interruptos aunque cuando era toda la chus pensaba que la interrumpió traía vos sí, así dice en la pulsión ¿no? cuando habla de la pulsión la puntuación es lo que hace algo así pero la puntuación ¿no? es lo mismo que la interrupción sí, lo mismo depende de qué interrupción ¿no? ¿siempre es puntuación la interrupción? sí una puntuación es una interrupción sí, pero la inversa ¿una interrupción siempre es una puntuación? ¿qué? no, nada siempre es una puntuación estamos marchando y la chica ya va hace como no sé qué hacerás acá que es un signo de interrupción en realidad forma parte de la puntuación sí, claro a mí todas las cosas me las enseño a ver y ya dice el otro día cuando la fotografía no se le ve en la braga ¿cuándo? la fotografía que le sacaste de la pierna yo creo que es porque ese vestido no sube más de aquí ¿eh? ah, del Alcalá ¿no? Alcalá es por el vestido tiene un short hace el vestido sí que es el efecto ahí no, en general no Ignacio Giza dice estoy en México recordándoles con todo mi afecto y un gran gusto gracias muy bien ¿le avisaron de la televisión? Ignacio vamos la televisión televisión Grupo Cero 24 horas ininterrumpidas de psicoanálisis poesía espectáculos cine Grupo Cero 24 horas así que os recomendamos y te recomendamos en especial que vayas ya a verla para ver y nos cuentas qué te parece 24 horas en www.grupocero.org ahí vas a encontrar un link al Grupo Cero Televisión ya verás Amelia Díez dice un especialista ha hecho un estudio sobre los servicios de defensa catalana es superior a los servicios del Ejército Nacional aunque no quiere decir que haya una confrontación ¿cómo va? pero ¿qué? los servicios un especialista ha hecho un estudio sobre los servicios de defensa catalana es superior a los servicios del Ejército Nacional aunque no quiere decir que haya una confrontación ¿cómo? que no quiere decir ello que haya una confrontación no, 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 no es una confrontación el mejor es el que está pensando Chunkera que realmente la tiene más larga que María José Ignacio dice sí la estoy viendo todos los días ¡ah! ¡claro! bueno vamos a mejorar la programación que hemos tuvo dos pensamientos la mañana cuando se levantó y dijo a cambiar a cambiar la programación la, 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 la la programación la vamos a pasar a ver la, 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 la poneme el negro ahí por todos lados bueno, 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 bueno Amelia dice jajaja ¿qué es lo que hay que hablar en este libro? ¿de qué te rígó esta? a lo mejor del chiste que vas a contar ahora ¿no? es una risa anticipatoria ¿no hay ningún chiste de catalanes? ¿sí? ¿cómo se inventó el hilo de pobre? dos catalanes tirando una peseta tengo otro querido quiero confesarte que estoy embarazada de seis meses y fue con el fontanero entonces ¿le pagaste? sí, sí, claro le pagaste ah, entonces el hijo no es lo aprovechan todo ¿no? ¿cómo son? a mí me gustan los catalanes ¿y no será que hay cierta envidia de los españoles porque los catalanes saben hacer negocios? no, porque son cultos ajá la meseta siempre odió y envidió la cultura ¿por qué? ¿la fue de gallego? no de gallego sí no, no de gallego no yo tengo el nacimiento pero madrileño el corazón Ignacio Guizar dice me parece una maravilla me entero que toda la labor que usted de ustedes va más allá de la sublimación tiene el valor tiene el valor de pase una confrontación lúdica con la verdad muy bien qué bonito y su frase NK dice ¿qué tipo de señor es este? sí, de ¿no? de sujeto ¿quién? de la traducción que es lo que haces ¿qué es lo que hago? sí nada ¿sabes por qué no hago nada? porque todo me divierte hacer el amor me divierte trabajar me divierte pintar me divierte escribir me divierte bailar con la bailar de Virginia me divierte es por eso que la caja me muera ¿cuánto tiempo va a pasar? no, no lo sé divertirse es bueno para la salud muy bueno claro los viejos se mueren de soledad y de aburrimiento yo empecé a hacer el problema cuando echaron a una enfermera de su lugar de trabajo en un asilo de ancianos porque los viernes ¿no? hacía un baile y los viejitos podían ir a acostarse con las chicas que habían bailado bueno cuando se enteró la policía y los viejos la echaron y ahí me di cuenta que no está pensada la vejez mejor dicho que está pensada para que los viejitos se vayan muriendo aburrimiento de aburrimiento y de soledad ¿Qué querés que te diga? 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 Si fuera de otra forma ¿Cómo? Que si fuera de otra forma es que habría sido pensada de otra manera No, es que no hay dinero, no hay dinero porque el problema es ese el problema es que si se invirtía dinero en alargar la vida del hombre la vida del hombre se alargaría ¿No? Pero se invierte en matar Uno empezaría a morir más o menos a los 180 años que es cuando se empieza a anquilozar la columna vertebral que moriría por el estrangulamiento de la médula pero eso pasaría entre los 180 y los 220 años ¿Entendés? No, no quieren gastar dinero, no quieren gastar dinero Pero no queriendo gastar dinero en eso se lo gastan en otra cosa A ver, pero otra cosa es permitida robar, matar, encarcelar, corromper ahí el dinero es bueno pero hace que los viejos duren más tiempo y hay que estar a por importe Como hemos podido llegar a pensar bueno, a no pensar, ¿no? o que no sé Por aquí Laura López escribe Tomando el chiste hay quien dice que como la pela es la pela que en el conflicto catalán en cuanto les afecte al bolsillo a la economía de cada uno van a renunciar a la lucha por la independencia por el hecho de que las empresas su razón fiscal se están yendo de allí No, no entendí nada Laura ¿Te lo crees? A medida que se vayan las empresas y aumenten las continuaciones económicas habrá más, aumenta el patriotismo Exactamente ¿No? Las desventuras aumentan el fanatismo entonces cuanto más desventuras le provoquemos a los catalanes más resistentes se volverán cosa que a mí me resulta encantador porque eh los políticos deberían conocer algo de psicología, ¿no? Juliet Gallego dice Menaza me encantan sus rostros ¡Oh! Y Amelia Díez Cuesta dice precioso y novedoso cuadro leave- Kurt Un poco negro, ¿no? hay para un po... 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 cantar lina de Messi ja cuando abre Catalunya ¿Y tú que hago, eh? si Si yo le ayudé ¿cuánto hacía que no hablaba con ella? aquí el cibet yuliet gallego dice yo estoy pintando un rostro ¡muy bien! y cada vez que lo pinto parece un rostro indígena ¡muy bien! me encanta pintar con el color verde ¡muy bien! tendrás alguna esperanza si mi amor por su pintura se midiera fuera el infinito ¡uh! Virginia no sea celosa yo no hice ningún ruido ¡ah Elena! termina con tus celos absurdos rojo en el rojo rojo ¿está? ¿está? es un rojo carmín carmín también ¿lo voy? un poquitito sí tiene mucha expresión en los tres miren el rostro no lo publica esto es un papel se limpia se limpia un poquitito se limpia un poquitito verde rama cantando verde rama cantando ¡ah! 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 y una sonrisa ¿no? es una persona que sonríe ¿no? ¡ah! 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 ¡ay! ¡qué bonito! Qué lindo. Bueno. No sé si le pongo el agua. Perfecto. ¿Puedes coger para prehidrar, mi hermano? Sí. Está aquí. Está bien, ¿eh? Aquí detrás. ¿Qué tal? Precioso. El rojo que es. Es impresionante. Amor. Que el rojo de sus labios. Vale. Qué imagen, ¿eh? Puede ser un autorretrato, ahora que los tengo los dos. ¿A qué retrato? Sí. Los aspectos femeninos de amenaza. Ajá, sí. No, ahora ha firmado aceituna, ¿no? ¿No? Sí. Bueno. Es de la pierna. Es de la pierna. Es de la pierna donde me mordió la fruta esa. Falta. Sí. Bueno, muchas gracias por esas aclaraciones o esas frases sobre Cataluña. ¿Qué? ¿Qué? Me pareció muy interesante su lectura sobre la situación en Cataluña porque... Mirá. A los gobernantes los pueden meter presos. Pero lo que no se sabe es cómo se puede parar la gente en la calle. Eso es difícil porque generalmente los dictadores matan gente. Entonces matan 300, 200 en la manifestación y la manifestación se para. Pero yo te lo puedo decir que somos un país democrático. Que pertenecemos a Europa, no podemos andar matando gente por la calle. Así que va a ser muy difícil parar a la gente en la calle. Muy difícil. Y además, ya te digo, ¿eh? Yo me animaría a ir a elecciones porque pienso que no puede ganar, ¿no? Ellos esperan que entre el Partido Socialista, el PP y Ciudadanos saquen más votos. No, no van a sacar. ¿No? No, son partidos que no existen en Cataluña. Ah, en Cataluña. No existen. No existen. El PP mandaron a la bestia de avión. Sí. Pero, ¿por qué no existen? Para ver si el orangután es que es un orangután. No es su nombre. Ves en Twitter cómo habla. Solo manda a morder, a matar, a apuntar. Pero así es. Dice, dijo, dijo. Nosotros estamos para que nos rompan la cara. Ve que eso es una provocación. Parece extrema derecha, parece, ¿no? Que no, que no son derechas. Son neuróticos, psicóticos. Ah. La gente derecha tiene pensamientos, leyó libros. ¿Entendés? Bueno, esos son los políticos, ¿verdad? No viste que intereconomía es más de derecha que intereconomía. No hay. Sin embargo, tiene una actitud crítica con el gobierno de Rajoy. Que no, que no son las derechas. Estos son un psicótico, directamente. O sea, que el gobierno está dirigido a su país... Por neuróticos graves. Mientras dicen, no se puede hacer negocio. Ellos están haciendo negocio y dicen que no se puede hacer. Es que es increíble, ¿eh? Se deben pagar los impuestos y no pagan impuestos. No, son psicóticos. No tienen en cuenta la realidad. Ahora, esto es como una cortina de humo también en Cataluña. Porque estaba el caso Puyol, que fue el antecesor de Mas, y después vino este otro, ¿no? ¿Y qué pasa con ese...? El caso Puyol lo están jugando, que lo están investigando. ¿Qué pasa? No pasa nada. Hay que preguntarse por los casos de corrupción de Madrid, que ahí sí que no pasa nada. Pero a Puyol lo están investigando. Yo ya me enteré de un montón de cosas. Sí. Me enteré hasta que la mujer firmaba la... la diosa Ventura, qué sé yo. La hermana no... La hermana superior, ¿no? Mandaba cartas. Y nos pasan el dinero de tal lugar a tal lugar. Y abajo me llamaba la madre superior. Guau. Pero acá no nos enteramos de nada. Claro, allí lo han destapado, porque como estaban ahí un poco anticatandanes, destaparon aquello, pero... Rajoy llegó a poner al Ministro de Defensa a un señor que era dueño de una fábrica de armas. Y lo puso al Ministro de Defensa. Claro, porque es el que más entiende. Lo primero que hicieron fue comprar, aumentar el presupuesto de armamento en España y comprar armas a la fábrica del Ministro. Así es, señorita. Es para una película de... 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 de terror, sí. Apuntalo, Bailadina. ¿Cuánto vale ese cuadro? ¡Cuatrocientos treinta y cinco euros! Muy lindo está. Muy lindo está. Muy lindo. ¡Cuatrocientos treinta y cinco euros! Bueno, aquel es más caro porque estoy yo, ¿no? Este es más caro. Este va de mil ochocientos. Aunque me hizo un poco petiso a mi enano, ¿no? Sí. Ella es mucho más alta que yo. Sí, porque... No, pero porque ya está en plan, ¿no? Sí, claro. Si la estirás... Pero si pones el largo de un cuerpo estirado... ¿Te puedo dar algo de comer? 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 Sí. Sí. Bueno, a ver. El inconsciente. Tiene las piernas. ¿Por qué no te encontré las piernas que tenemos? A ver, enseñáles. A ver, levanta. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Del lado está. Está como el otro. ¡Uh! La movilidad de aramia venenosa. Está abierto el mismo. Impresionante. Pero ya está muy bien, ¿eh? Ya está muy bien. Menaza, voy a hacer otro mucho mejor. ¿Eh? Voy a hacer otro mucho mejor. La cabeza está muy grande con relación al cuerpo, la del hombre. ¿Y por qué no hacéis vosotras uno a ver si lo hacéis mejor? No. No, no sea prepotente. Son indicaciones para que el próximo cuerpo sea la mejor. Por favor. Vale, con mucha gracia. Si es raro, no es que la cabeza, mira. La cabeza así. Como el pecho. Todo el pecho. La cabeza pire tanto como el pecho. Un enami sin tira de puta. Era el boceto, ese es un boceto. Bueno, aquí dicen que qué belleza. Bueno, nos vamos a comer un poco. Ustedes comen. Menaza, eres un roble. Un roble. Un roble. Roble. Ese es más sano. Fuerte. Estar más sano que un roble también, ¿no? Un fuerte. Sí. Sí. En Argentina, cuando dirían, son más fuertes que un quebracho. Decían, no me llamé borracho. Porque al vino Tinto, al barato se llamaba quebracho. Quebracho. Pero es quebracho también. Voy a qué lindo pueblo que es, ¿eh? Sí. Muy bonito. Tiene razón, tiene una cosa del baronil, ¿eh? ¿Baronil? Sí. Y femenina también, ¿eh? Bueno, femenina es una mujer, pero tiene una cosa... Es que yo dijera, al principio, donde vos, la nariz, al final de la nariz, yo veía una boca. En negro y... No, en negro es negro. ¿Qué hiciste? Ya sé, pero... Entonces... No. No, no, no.